Pasé todo el refri para estar acomodando todo con ustedes Ahora sí, ya con bolsita, voy a dividirla en cuatro pequeñones Y ya quedó nuestro segundo maricón Vamos a meter aquí Vamos a meter un ratito porque tiene círculo Hola, hola, bienvenidas al canal El día de hoy me ven aquí frente al refri Porque me van a estar acompañando a guardar toda mi despensa del mes En este pequeño refri Y pues vamos a empezar Pasé todo el refri para estar acomodando todo con ustedes Y pues reorganizar todo porque en realidad ya me quedaban muy pocas cosas Y la despensa que les estuve grabando en un video anterior Si es bastante, es mensual Entonces vamos a ver cómo voy a estar acomodando todo En este espacio me gusta meter jamones, quesos Así que bueno, empecemos Como vieron ya me puse mi pijama Ya me puse cómoda Porque siento que voy a tardar mucho en esta parte Porque también voy a estar organizando las carnes y todo eso Entonces pues quiero hacer algunas preparaciones marinadas y todo Entonces sí me va a llevar algo de tiempo Pero ustedes me van a acompañar y vamos a hacer que esto sea más rápido En la parte de aquí arriba voy a estar poniendo mantequilla Esta es la que yo utilizo Estos poquitos quesos que me quedaron ya los voy a poner sin bolsita Porque solamente son dos Jamón que me queda, como ven queda muy poquitito Y vamos a poner los nuevos que compramos en Sam's A ver aquí Ahí está Estos son de pechuga de pavo Qué ricos Vamos a meter estos de este lado Porque primero nos tenemos que terminar el otro Entonces vamos a ver qué quepan aquí Ahí está Ahora vamos a guardar el queso Este lo vamos a poner también de este lado También en esta parte voy a guardar el queso panela Y el chorizo Pero voy a sacar tantito este para poner esto un poquito más atrás Y poner el jamón aquí enfrente Porque es el que nos vamos a estar comiendo primero Y ya está lleno Entonces ahora sí Lo cerramos y seguimos con la primera sección Aquí voy a estar poniendo las cosas también que se ocupan más habitualmente Entonces voy a poner todos los comidas que luego me quedan Aquí las guardo Aquí voy poniendo todos los refractarios de comida que voy guardando Por ejemplo ahorita tengo este guisadito Entonces lo pongo de este lado para saber que este ya se tiene que comer Aquí vamos a dejar el espacio Y nos brincamos en medio Porque aquí ya voy a estar metiendo yogures y todo eso Que es la parte de acá Entonces en la parte media voy a guardar El yogur Crema Lo voy a poner atrás porque todavía tengo unos yogur individuales Que esos voy a poner primero Porque se deben de acabar esos Antes que abrir el otro Son estos como ven ya son poquitos Pero los quiero poner aquí primero Para que no vayamos a abrir el otro Y después se echen a perder Y también tengo una crema abierta que le queda poquita Es esta Entonces también este es señal de que primero me termine esta Para abrir después la otra Aquí también voy a poner los huevos Esta cartera yo ya la tenía Estos son huevos de rancho Estos me los da mi hermana Estos son de ranchito Entonces saben deliciosos Y aquí mismo atrás queda un poquito de espacio Ahí voy a estar poniendo mi ajo Acá tengo este Ya tengo con él algunos mesesitos Este es de Costco Y amo chicas porque ya está picadito y todo Va para allá Voy a adelantar acá abajo a las verduras Para después continuar con lo que va acá Y pues bueno voy a empezar poniendo toda la verdura Esta ya la estuve lavando toda Para yo tener la certeza que cuando quiera cocinar Ya está todo limpio Y aquí no importa Yo no le pongo bolsita Yo siento que duran más así Pero pues esto ya es de gustos personales Ahí ustedes me cuentan Si le ponen bolsa a sus verduras en el refri Yo en este caso no le pongo Pongo aquí tirando todo chicas Porque no quiero taparles la toma Pero vean Todo esto ya está lavadito Listo para usarse Ahora vamos con los tomatitos cherries Pimientos Y también en esta área Coloco mis cosas de café Que son esta crema de calabaza Que está riquísima Se las recomiendo bastante Esta la compré en el Sam's Una leche voy poniendo de al litro Se termina Y meto otra al refri Porque esas pueden estar afuera mucho tiempo Estos duraznos ahorita los voy a dejar en bolsita Estas verduras voy a estar apartando Unas poquitas como de porción Para el día próximo Y lo demás lo voy a estar congelando Así quedó ya en la bolsita Ziploc Siendo que este es para dos porciones Y así lo voy a estar guardando Todo demás va a ir al congelador De lechugas me quedan dos pequeñitas Las envolví en servilleta A ver si duran un poquito más Este también los voy a meter acá abajo Donde van las verduras Porque yo he visto que ponen servituallas Pero no tengo Así que lo vamos a poner en servilletas Y también voy a poner el cilantro Las arúgulas Y creo que nada más La arúgula también le puse servilletas En todo alrededor de la cajita Esperemos que conserve más tiempo Si ustedes tienen algún truco Ahí me lo dejan en los comentarios No tengo idea Pero vamos a tratar de que dure un poquito más Voy a subir los durazgos acá Para que quede Esta Al cilantro también le pusimos servilleta Este también va para acá abajo Ahora vamos con algo bien raro Y es que nosotros guardamos el cereal en el refri Ustedes dirán que locos Como guardan el cereal en el refri Pero es que aquí donde vivo Hay unas hormigas minis Que de verdad En cuanto acabamos todo Limpiamos y todo Y se vuelven a hacer Entonces Todo lo que tenga un poquito de dulce Lo guardamos en el refri Aunque habitualmente no vaya Este cereal también Lo guardamos aquí en el refri Para que no se metan las hormiguitas Y también ponemos granola Como les digo Todo lo que tenga un poquito de azúcar Lo guardamos aquí en el refri también Continuamos con la parte de la puerta Aquí pongo Todo lo que son la miel Crema de cacahuate Crema de batir Lechera Queso cheddar Derretido Aderezos Chocolate Hershey's Mayonesa Que todavía queda poquita Esta ya compramos una grande Mermelada Y en esta esquinita Me gusta poner todo lo que son chiles Estos son Hurtidos Y también aquí pongo chipotle Y creo que Eso es todo lo de este lado de la puerta Ya se me andaban olvidando las tortillas Estas van acá Y una cervecita de César Esa la vamos a estar poniendo acá arriba También había olvidado meter mi café Aquí guardo para ir dejando café listo ya frío Entonces cuando tengo ganas Rápido me lo preparo Y no tengo que ponerlo en la cafetera Ahora vamos a la parte del congelador Para eso voy a estar dividiendo por porciones la carne molida Para aprovecharla mejor Y no estar descongelando y congelando Entonces vamos a ir apartando por secciones Aquí ya tengo esta bolsita Siento que es una porción Pues más o menos Dejen voy por una bolsita Para agarrar la carne Porque no tengo guantes de cocina Ahora sí Ya con bolsita Voy a dividirla en cuatro secciones Y por ejemplo ya se ocupó más Pues ya descongelo las dos partes Y no que necesito poquitas Y que sea demasiada Entonces vean por ejemplo Ahí se ve una porción Y así lo vamos a estar metiendo al congelador Y ya cuando vaya a cocinar Un día antes la descongelo Ahora las voy a estar como aplastando Para que quepan mucho mejor En el refri Ahorita voy a congelar todas Porque para mañana ya tengo la carne Que voy a estar haciendo Entonces esta la voy a guisar después Y va para el congelador Ahora toca el turno de las pechugas Las voy a estar cortando en cuadritos Voy a hacer igual cuatro porciones Está en dos Está en dos Y los voy a hacer en cuadritos Y los voy a estar marinando Igual los voy a estar congelando Una lo voy a hacer con limón y cilantro Las finas hierbas Otro lo quiero hacer a la mejor a chipotle Otra lo voy a hacer la preparación marinado Puede ser No sé al barbecue y así Entonces ahorita me van a acompañar a hacer eso Vamos a cerciorarnos que huela bien Porque he visto comentarios Que dicen que luego le sale medio apestosito Pero este huele bien Y si no hay que ir a regresarlo Chicas Porque el pollo si es muy delicado Este huele bien Y pues lo vamos a estar cortando Ahí va uno Y vean si es bastante Entonces hay que cortarlo Este paso da mucha flojera Porque si es bastante pollo Pero Después nos vamos a ahorrar muchísimo Muchísimo tiempo Entonces Prefiero hacerlo de una vez Ya que lo vamos a congelar Y también lo vamos a dejar ya marinadito Y todo Ahorita van a ver Y así ya nada más Cuando tenga que comer algo Simplemente le congelo un día antes O un ratito en la mañana Aquí porque hace calor Y ya lo guiso súper rápido Entonces así le vamos a estar haciendo Todo esto es Chicas Para que Nos rinda todo al mes Que no se desperdicie nada Que tenga controlado también Pues mis comidas Una alimentación más saludable Porque también ahorita he estado Un poquito descontrolada En cuanto a la alimentación Entonces si quiero Ya comer más saludable A mis tiempos De hecho ya me puse hasta alarmas Chicas Porque luego en este trabajo Como creadora de contenido A veces no te da tiempo ni de comer Entonces Dije no Ya me voy a poner alarmas Yo ya veo truene Tengo que comer a esas horas Entonces Pues también esto me va a ayudar bastante Y o igual Si por X cosa no estoy Pues también ya César Se puede calentar Simplemente ya está condimentado Ya está listo Y él ya nada más lo puede calentar Siento que es muy práctico Ya más o menos Tener estas cosas listas Eso sí No voy a estar haciendo comidas Como muy avanzadas En el sentido De que yo no me gusta comer Siempre lo mismo Entonces voy a estar haciendo comidas Como para Dos días máximo Diferentes Y por ejemplo Este pollo Por eso lo voy a estar marinando De diferentes formas Vi esta idea en TikTok Y me encantó No recuerdo aquí el nombre Del usuario Pero Si puedo Se los dejo aquí Para que Tomen la idea también Y como les digo No se echa a perder Porque lo vas a congelar Pero ya preparado Y todo Entonces me encanta la idea Y pues bueno Voy a estarle quitando Todos estos cueritos A mí no me gustan La verdad Entonces se los estoy echando Acá en la bolsa Donde venía Y ya nada más Voy a dejar los cuadritos Con la pura pechuga Y pues dejen Avanzo Picando todo Porque si no Aquí se va a ir Medio video Por fin terminé De picar una parte Otra Lo que voy a hacer Es que la voy a dejar Así entera Porque esa La voy a estar dejando Para coserla Y posiblemente Desmenuzar la pechuga Y hacerlo Por ejemplo En enchiladas suizas O algo así Entonces no tiene caso Que la pique Esta la voy a dejar Así entera Junto con El otro Trocito Que está por acá Esa va directo Ya al congelador Con esta porción Y ahorita sí Me van a acompañar A preparar Cómo voy a estar Marinando esto Y también se va a ir Al congelador Para el primer marinado Voy a ocupar este Que ya tengo Aquí en casa Que es pimienta Limón Está súper rico Este aderezo Hoy lo hice Con unas pechugas Que desayunamos Así que nada más Voy a meter En esta bolsita Voy a escribir Aquí también Cuál es su Bueno déjenlo Lo hago primero Porque si no siento Que si meto ya El marinado Ya no va a quedar Ahí medio se entiende Chicas Porque solo tengo Un plumón súper grueso Pero bueno Vamos a meter aquí La porción La porción La que yo crea Que es para Cuatro porciones Por ejemplo Que en un día Voy a desayunar O más bien Voy a comer Y cenar Nada más Normalmente En las comidas Estoy yo solita César nada más cena Entonces por eso Es que cuento Nada más esa porción Y pues esta puede ir Acompañada Con mucha verdurita Y así Entonces Pues así Vamos a estar Haciendo este marinado No sé si con ese Yo creo que con este Ahora sí Echamos aquí En la bolsita Este aderecito Creo que con ese Es suficiente Y vamos a cerrarla Para batirlo Que quede bien Impregnado Miren Más que nada Que este ya lo tenía listo Pensaba hacer un marinado De limón A la pimienta Y pues este ya lo tengo En casa de unas alitas Que hice hace tiempo Entonces Se aprovecha también Lo que ya tengo Y listo Aquí ya tiene el nombre Y va al congelador Ahora voy a hacer El siguiente marinado En este le voy a poner Dos serranos Le voy a poner Cilantro Voy a ponerle limón Ahí se me faltó Voy a ponerle Pimienta Un poquito Nada más Un chorrito De sal Y también le voy a poner Ajo Yo tengo este Que es el que Uso habitualmente Entonces le voy a poner Una cucharadita Y también le voy a agregar Limoncito Jugo Y por último Le voy a agregar Crema Puede ser media crema Pero yo no tengo Así que voy a usar Esta que me queda Y voy a abrir La nueva Que ya compramos Porque esta es muy poquito Dejen paso esto Para allá Ya está Y ahora sí Lo vamos a licuar Todo Porque este va a ser Nuestro marinado A ver dónde quedó Acá Y aquí igual Le voy a escribir Antes Nada más Le puse el cilantro Ya no le puse El limón Dije ya con eso Se entiende Y vamos a colocar La siguiente Porción Que va a ser La mitad De lo que tengo Aquí Vamos a agregar Toda esta mezcla Ahora sí La cerramos Y con la servilletita Voy a quitarle Esto que embarre Por fuera Ahí está Esto ya es por dentro Y vamos igual A revolver todo Y ya quedó Nuestro Segundo marinado Vamos con el siguiente Marinado Este va a ser Al chipotle Ya lavé La licuadora Y vamos a poner Jitomate Normalmente yo lo hirvo Cuando hago este guisado Pero ahorita Pues por practicidad Lo vamos a dejar así Le vamos a poner Chipotle Deje agarrar Una cucharita Bueno Tenedor También Un tenedor Queda Voy a echar La mitad De este Bueno De esta latita Es pequeña Pero no lo quiero Tan picocito Porque normalmente Les digo Que yo hago Salsitas Y quiero hacer Próximamente Yo creo que Mañana o el lunes Quiero hacer La salsita Matcha Para tenerla ahí Lista para cualquier Comida O cosa Que quiera Creo que voy a echarle El otro Porque si me gusta Que quede picocito Y ahora voy a agregar Crema Unas pocas cucharadas Porque quiero Que quede picocito También me gusta A veces echarle Queso crema Pero no compramos Porque pues ya Ya teníamos varios Quesos Y dije Así ya Ya no más Queso Por favor Le voy a agregar Hierbas finas César ya anda Haciendo un desastre Aquí Anda lavando Traste Ahora voy a Ponerle un poquito De sal Pimienta Ajo Y listo Para licuar Una cucharadita De ajo Ahora sí Vamos a licuar Suena Súper fuerte Esta licuadora Chicas Pero bueno A ver Vamos a quitar Todo esto Y Vamos con La siguiente Bolsita Igual forma Le voy a agregar Nombre Listo Ahora sí Vamos con La última Porción No sé cuánto Tiempo llevo Haciendo esto Pero espero Que si funcione La técnica Que me ahorre Tiempo Para la hora De guisar Todo esté Más rápido Y Dejan Trato de no Ponerlo Aquí en la Tabla Del Del pollo Crugo Para que no se vaya A contagiar Ya saben Que el pollo Hay que tener Mucho cuidado Con todas Las bacterias Que suelta Y pues Vamos a ponerle Toda esta Salsita Por favor Amor Me puedes Pasar La palita Que está Ahí Gracias Toda Toda La salsita Y pues Vamos A cerrarlo Vamos a revolver Muy bien Se impregne Toda Toda La pechuga Ahí se lo puse Del lado contrario Apenas me di cuenta Va acá el nombre Pero bueno Ahora si va Al congelador Ahora voy a marinar El lomo de cerdo Bueno El medallón de cerdo Y para eso Lo voy a hacer La mitad de agridulce La otra mitad Aún no me decido Cómo lo voy a marinar Quizás nada más Salpimentarlo Y ya Igual Les vendría La almacedora Y ya después Se me antoja Como una salsa De champiñón Pero esa sí Ya salía al momento Y para este Ocupé Naranja Ya la exprimí aquí Ahorita voy a pasarla Por colador Tengo hierbas finas Que tiene tomillo Perejil Orégano Aquí tengo pimienta negra Paprika Y creo que Y ajo Le voy a agregar Ajito No sé si licuarla Yo creo que Ay no sé Yo creo que así Nada más la voy a revolver La voy a pasar Otro trastecito Y ya se la voy a echar Directo a la bolsita Solo tengo Este colador Grandote Así que aquí Vamos a pasar Para que no se vaya A ir ninguna semilla Lo voy a poner Por acá Ahora vamos a agregar Salsa de soya Ajo Ya no compré jengibre Pero le pondré Jengibre No sé si comprar Así en polvito Luego me gusta Pero Un poquito Porque luego El jengibre No me dura mucho En el rafri Entonces estaba pensando Comprar como que Manda polvito Voy a ponerle Pimienta Yerbas finas Frica Y listo Voy a revolver Esto Tengo una cucharita Siento que las combinaciones Agridulces Con cerdo Quedan súper bien Y pues vamos a poner La mitad Aquí adentro De la bolsita Aquí ya tengo Con nombre Serían las Cuatro piezas Nada más Ahí está Ahora vamos a agregarle Esta Salsita Como vieron No le agregué sal Porque ya la soya Tiene Entonces Si no va a quedar Súper salado No queremos eso Ya en dado caso Cuando lo cocine Si le llega a hacer falta Pues ya le agrega Cada persona Y así Igual Va al congelador Y por último Simplemente Cerdo con sal Y pimienta Para cualquier preparación Que vaya a hacer Después que se me ocurra Hacer un guisado Pues nada más Necesito salpimentarlas Esas las voy a hacer Aquí directamente Con Salecita Mimienta Nada más Le voy a agregar De un lado Yo regularmente Solo le pongo De un solo lado Para que no esté saturado Y le voy a agregar Sal de agua Ya está Así las voy a dejar Ya sacimentadas Y van directo A la bolsita Y ahorita Les voy a enseñar Cómo quedó Al congelador Ya todo guardado También Ahí está Así Sencillo Y va al congelador Y aquí está Ya lo último Que metimos Al congelador Disculpen Que eso no se ve Tan asterisk Pero es hielo Y no queremos Que se vaya A deshielar Esa es de bolsita Acá tengo para hacer Ahorita los voy a Poner más agua Porque ya tengo Algunos vacíos Y aquí quedaron Miren ya El pollo marinado Este es el de cilantro El de chipotle Cerdo salpimentado Acá atrás Tengo los otros Miren Bien acomodaditos Así acostaditos No quiero que queden parados Porque si no quedan gordos Y así siento Que es más fácil Allá tengo Todo lo demás De verduras Ya aparte unas poquitas Acá abajo Para guisar Por ejemplo Mañana Más tardar el lunes Ya no estén congeladas Acá atrás Tengo También un Consomé de pollo Que cocí Y eso lo uso De caldito de pollo Pues para algún guisado Acá arriba Tengo Congelado Pescado Es ya muy poquito Pero lo tengo acá En estos refractarios Estos los compré En Walmart Venían como 6 El paquete Y me han servido Un montón Sirve tanto Para calentar En microondas Como para hacer Congelados Y acá tengo Unas poquitas Presas congeladas Las puse aquí Con estas Hago licuados Malteadas Y de este lado Tengo unos blueberries También Ahora nos pasamos Al baño Ya vamos A guardar Todo lo demás Aquí voy a poner El papel Que apenas Compramos Del Costco Ya se había terminado Y aquí normalmente Lo pongo Siempre pongo Tres rollos También voy a rellenar El shampoo Porque ya se me iba a terminar Entonces lo voy a rellenar Ahora vamos a rellenar El shampoo Estos son los que yo utilizo Estos son de Shein Me encantan Y los voy a estar rellenando Con el shampoo Que compramos De Yerval Essence Que es este grandote Y este lo voy a estar Guardando en otra parte Ahora vamos a abrir El otro shampoo Este si lo voy a dejar Aquí porque no tengo Otro Lugar donde ponerlo Aquí está como que Dijo Y ya está De hecho viene Pequeñito Miren Pero este Lo voy a poner Así directo Porque no tengo Donde ponerlo Más bonito Que se vea Pero bueno Es funcional Y ahora en este mueblecito Que tengo Aquí mismo En el baño Voy a estar colocando Los desodorantes Este si lo voy a dejar Porque no me quiero cortar Lo voy a dejar Tantito aquí Y vamos a estar Abriendo los paquetes Para acomodarlos Uno por uno Abrirle de aquí Esto es más fácil Colocándolos aquí Y el que voy a estar usando Pues lo voy a abrir Completamente Así se ve Si viene grandecito Porque les digo Que yo lo he usado Una vez le voy a quitar Todo su empaque Para todo esto Ya tirarlo a la basura Y ya nada más Lo pongo así Solito No puedo creer Que todo el día Se nos fue Haciendo estas compras Y también acomodando Ya es medianoche Creo chicas Y yo aquí Sigo acomodando Todo La despensa Pero bueno Pero bueno Prefiero que el día Ya quede organizado Porque mañana Vamos a salir Entonces necesito Necesito que quede todo Y no se va a quedar Todas las cosas regadas Igual vamos a sacarlo Y así se ve 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 Uy no se lo puedo quitar Está bien pegado Y ya para que esté listo Para usarse Lo vamos a poner aquí Y listo Ahora vamos a acomodar En este cajón Que tengo En la cocina Están vacíos Porque esta cocina Todavía no está instalada Como debería Le hacen falta Algunos ajustes Pero mientras Vamos a poner aquí La despensa Este no va a ser su lugar Aquí en realidad Voy a estar guardando Trastes Y cosas así Pero ahorita Lo vamos a usar Pues para que no estén Las cosas aquí Nada más afuera Vamos a abrir este Y los vamos a poner Aquí paraditos Uy está bien pegado Uy está nuevo el teléfono Uy está bien pegado esto Otra cosa alta Es el vinagre Si cabe también Vamos a poner aquí Y por acá tenía otro Ya empezado Y lo voy a poner Acá atrás Ahora voy a poner Las latas de atún Vamos a abrirla Vamos con Las valentinas Nada más Voy a sacar una Es la que vamos A estar usando Y estas así Las voy a dejar Vamos a meter Aquí el azúcar Esta que no fue En esta despensa Pero aquí Lo vamos a poner Arroz Panko Este lo voy a poner Está acá atrás Mayonesa Mayonesa Que quiero La penita Si entra Si no lo voy a poner Acostado Che que me da miedo Que entre Ahí está Y aquí voy a poner También la jamaica Ahí está Aquí vamos a poner El pan integral Para que esté Como que más Accesible Y las papas También de este lado Voy a poner Bolsas Bolsas Ziplock Estas sí Las voy a dejar En su caja Y también Las bolsas Que son para basura Estas pequeñas Ahorita voy a sacar Una para Ponérsela Al bote Dejamos aquí La otra bolsa Y los totopos Espérenme Me faltan Ahí está Lo que quedó Del chipotle Que hice Hace ratito Lo pongo En este tipo De trastecitos Para que Se conserven En el refri No me gusta Dejar las latas Se hacen feas Guardan bacterias Huelen feo Y todo eso Entonces todo Lo paso A este tipo De trastecito Y ya lo puedo Usar Ya sea para Alguna otra Preparación O para ponerle Chilito A un sándwich A algo Aquí tienes Un tapita Y listo Y ya por último Vamos a acomodar Aquí la zona Pequeña Que tengo De café Y vamos A abrir Este Yo para no Batallar Lo pongo Aquí Y ya lo voy Poniendo En la cafetera Para no tener Toda la bolsa Estar metiendo La mano Cada vez Dice Recortar Déjenme ir Por las tijeras Además le voy A abrir Un ladito Porque no Tiene Ziploc Entonces Voy a estar Pongo la cucharita Aquí huele Intenso Aquí huele Intenso Yo espero Que si esté rico Pongo la cucharita Y ya está Esto lo meto Acá abajo Cerramos Las puertas Por cierto Hoy ya es el día Siguiente Porque anoche Ya me quedé Dormida Para terminarles El video Simplemente Quiero despedirme De ustedes Así que Quedo ya todo Este lo puse A escondilar Para desayunar Hoy Huevitos Yogur Todo bien Acomodado Aquí quedo libre Como para cositas Que me quedan Ya me quiero pedir Unos que venden En Shane Como de Verdura Y ahí lo metes No sé cómo explicarles Pero son de plástico La puerta Vamos con el Congelador También así quedó Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias Por acompañarme Bye Bye ¡Suscríbete!